La CESPAL recomienda a los señores usuarios que en caso de tormenta, desconecte los aparatos eléctricos. Los mismos pueden ser eventualmente afectados por sobretensiones originadas por descargas atmosféricas o por actuación automática de protecciones de la red. Se recomienda además la desconexión de cables de señal de televisión, teléfono o internet. En dichas condiciones, la CESPAL no se responsabilizará por los daños producidos a los aparatos electrónicos. En caso de observar cables cortados sobre la calzada o vereda, no los toque. Comuníquese inmediatamente con la Guardia de Redes Eléctricas de la CESPAL al 0800-888-6600, opción 1, o al 1565-1710. Es un consejo de la CESPAL.